María Joao o María da Silva? María da Silva, que es como firmo todo. Sí, pero tenemos María Joao. Sí, como quieras. ¿Y por qué da Silva? Porque es mi apellido. ¿Por eso? ¿Pero da Silva o Joao? Es que María Joao es nombre. Ah, María Joao da Silva. María Silva Santos son dos apellidos. Ah, vale. Da Silva Santos. No puede ser más portugués. ¡Muede mía! María Joao, María Joao, María Joao de Silva Santos. ¿Te ha dicho que es el nombre más reciente? De aquí, de Ranullés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de la Peña Fotográfica de Badalona. En este caso es un vídeo muy especial porque no es un vídeo de salida, ni es un vídeo de tutorial. Es un vídeo que va a empezar una nueva serie, una serie que se llama Asolas Con. Asolas Con es una serie en la que vamos a estar a solas con, como su propio nombre indica, uno de nuestros fotógrafos de la Peña Fotográfica. Cualquier fotógrafo de la Peña Fotográfica que tenga un estilo fotográfico especial que nos pueda enseñar a nosotros, lo que vamos a hacer va a ser estar con él a solas y que nos explique desde el momento de la salida de la fotografía hasta el momento de la edición de la fotografía, cómo lo hace, qué material utilice, etcétera, etcétera. En este caso, para la primera edición, contamos con nuestra compañera María Joao da Silva. ¿Da Silva qué más? Santos. Santos. Joao da Silva Santos, de Ripollet. Uy, qué malo, tú sabes. Yo tengo un portugués muy malo. Muy malo, muy malo. El portugués es malo, malo. Vale, lo primero que ya hemos dicho, el nombre de María Joao da Silva, portuguesa. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? En España. En España. En España, 11 años. 11 años. Más o menos. ¿En Barcelona o en...? En Barcelona, sí. Sí, 11 años. Muy bien. Vale, profesión, ¿qué te dedicas? Trabajo en una fábrica de confección, nada que ver con la fotografía. ¿No te ganas la vida con la fotografía? No, ya me gustaría, pero no. Como muchos de la Peña Fotográfica. Claro. Prácticamente nadie es fotógrafo profesional, pero nos gusta la fotografía y nos dedicamos a esto. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en la Peña? En la Peña, yo diría que año y medio. Año y medio por ahí. Sí, vale. ¿Y por qué te montaste a la Peña? ¿Cómo nos conociste? Pues a través del Instagram. Sí. Me salió como sugerencia una... Bueno, en este caso fue la Justi. Y he mirado su galería y me encantó. Y he visto que ponía Peña Fotográfica de Badalona y justo estaba buscando algún lugar donde encontrar gente con la misma ficción que yo y me cayó como del cielo. Ah, pues qué bien, qué bien, qué bien, genial. Mira qué bien. No sé, no hace tanto. No hace tanto. Cuatro años, va. O sea, estaba un tiempo sola sin nadie y luego con la Peña Fotográfica. Claro, iba siempre sola a todos lados. Sola a todos lados. Cuando tú la quieres y no sale, es obsesión. Sí, sí, sí. A veces hasta sueño con la fotografía. ¿Sí? Sí. Entonces es obsesión. Un poco de la estrella, yo estoy muy loca. Ya, ya lo sabemos, ya, ya te conocemos. ¿De dónde te viene esa afición a la fotografía? Me ha nacido. ¿Te ha nacido? Me ha nacido. La he descubierto. Empezaba cuando me di cuenta, pues me gustaba todo. De la foto, los cielos, me encantaba todo lo que es la naturaleza, me encanta. Y no viene nadie, no tengo nada en la familia que... ¿No es un tío tuyo que fuera fotógrafo y lo viera? No, 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 me ha nacido, lo he descubierto. Así y punto. Así. Fantástico. Lo mejor que me ha pasado, ¿eh? ¿Qué tipo de fotografía haces? Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer hoy o qué nos vas a enseñar hoy en el vídeo de hoy? No, yo sobre todo fotografía de paisaje. Paisaje. Es lo que más me apasiona. Paisaje y hoy vamos a hacer sedas. Sí, paisaje. Sedas, paisaje, vale. ¿Suelves hacer amaneceres, sobre todo, atardeceres? Sí, a mí lo que más me gusta son las primeras y las últimas horas de luces del día. Amaneceres, pero hago otras cosas, ¿eh? Con el sol justo encima nuestro es muy difícil hacer un paisaje, ¿verdad? Sí, sí. Es casi imposible. No, 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 no queda bien. No quedan bien. No queda bien. Por las sombras, por los colores, por los contrastes. Es muy intensa la luz, es muy fuerte. No se puede hacer, descartado a mediodía. Se puede hacer, pero no queda bien. A mí no me gusta. Vale, vale, vale. Vale, pues a ver, ¿qué material utilizas? Me enseñas, enséñanos. Bueno, yo no tengo una cámara muy de esto, mi cámara es una Canon. Como dice nuestro amigo Mito, ¿qué dice Mito? Que es el ojo que cuenta, ¿no? Que no es la flecha, es el indio. Eso, eso, eso. Es el indio, es el indio. Entonces, ¿qué flecha usaste? Yo tengo una Canon 250D. Muy bien. No es nada de pepino, pero para mí me va estupendo. Perfectamente. ¿Cuántos megapíxeles tiene esta? 24. 24, suficiente. Porque luego, cuanto más megapíxeles, más potencia de ordenador necesitas. Es tontería. Si no vas a hacer una foto de... Tampoco tengo ordenador pepino. No vas a envolver un edificio con una foto tuya, ¿no? No, no. Para lo que hago, para mí es suficiente. Para 30 por 40 es suficiente. Sí. Vale, luego, ¿qué objetivo tienes? Tengo el grandangular ahora mismo, el 10-24. 10-24. ¿Este es el que utilizas normalmente para hacer todo el tipo de fotografía o no? No, todo el tipo de fotografía no. En este caso, para hacerse así, ¿cuándo lo cambiarías, por ejemplo, este? Para hacer... Otro tipo de pasaje o algo más cercano. Algo más cercano, vale. O más lejano. Depende, tengo otros objetivos, pero depende. ¿Para el de hoy has elegido este? Vale, perfecto. ¿Y esto que tienes aquí montado, qué es? Este es para colocar los filtros que vamos a usar, el degradado y probaremos el de seis pasos o el de diez para hacer las sedas. ¿Y dependiendo de cuánta luz tengas? Dependiendo de la luz que tenemos, usamos uno u otro. Muy bien, perfecto. ¿Y un trípode? El trípode. ¿Típode siempre? Sí. ¿Siempre? Siempre. Vale. ¿Y esto que tienes en la mano, es un...? Ah, y el disparador que está un poco... ¿Está un poco qué? Está un poco hecho polvo porque se me ha caído al agua ya dos veces. Está vivido. ¿Se te ha caído al agua y sobrevive? Dos veces. Pásanos la marca, por favor. Ese es bueno. Ese es bueno. Tienes siete vidas, como los gatos. Tienes siete vidas. Vale, vale, perfecto. Luego, aparte, ¿qué más necesitas a nivel de...? Uy, voy a poner en medio de la cámara. Muy bien. ¿Qué más necesitas, aparte, de lo que es fotografía? Siempre tienes que planificarlo bien, ¿verdad? Sí, sí. Planificar, mirar el tiempo, llegar un poco antes de que salga el sol, mirar la ubicación. Ajá. Cositas que para que... La ropa es importante cuando vas en invierno, ir bien abrigado, supongo. El calzado. Claro, claro. El calzado, etcétera. Pero tienes que mirar, ¿normalmente visitas el sitio antes de ir, un día o dos antes, o ya lo conoces, o vas a la aventura? No siempre lo visito, ¿eh? No siempre. No siempre lo visito. A veces sale... A veces voy a lo loco, sí. ¿Qué te lo encuentro? ¿Qué porcentaje de salir a lo loco te proporciona una buena foto? Bueno, yo siempre salí a lo loco. Otra cosa es que eso todo depende de lo que consideres tú una buena foto o no. No, no, pero que te guste a ti. Yo me refiero siempre a los gustos tuyos. Que a ti te guste la foto o no. No, salir a lo loco es... Claro, para que salga una buena foto quizás sea mejor programarla, planificarla o ir al sitio antes. Pero por eso, ¿de cada cuántas veces que sales a lo loco te sale una foto guay? No, no han sido muchas, ¿eh? No muchas. No han sido muchas, quizás. O sea, mejor planificar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, pero también te lo pasas bien saliendo a lo loco y volviendo a casa sin fotos. Yo sí, yo sí. ¿Tú disfrutas cuando volvies a casa sin fotos? Siempre hay algo, siempre hay algo. Siempre hay algo. Siempre hay algo que se pueda aprovechar. Hombre, claro. Eso se llama... ¿Cómo se llama eso? Eso se llama reciclaje fotográfico. Eso es reciclaje fotográfico. Siempre hay algo. Siempre hay algo que sirve. Muy bien. Cuando menos te lo esperes sale foto, ¿eh? Sale foto. Sí. Mira, va a salir una foto aquí... Hombre. No es la mejor foto que he hecho, pero está mal. Sí, pero sale foto. Sale foto. Muy bien, muy bien. Vale, entonces vamos a ver qué hacemos con el material que nos ha hecho nuestra compañera María Joao da Silva... Santos. Santos. María Santos, Joao da Silva, Santos. Joao, Santos, Joao da Silva, Santos. Joao, María. Sí, ya no lo vamos. Vamos a ver qué hacemos con el material que ha traído y a ver qué sale. Bueno, pues aquí estamos en Mongat. Hemos venido a hacer la foto con María. María, explícanos un poco qué es lo que tienes montado primero, cuál es el montaje que has hecho. Bueno, pues hoy vamos a hacer un poco de lo que son las sedas y aprovecho para hacer un poco de la fotografía con el movimiento del agua, que también me gusta. Muy bien, muy bien. Ahora mismo estamos con ello, que cuando viene la ola, reventa la roca, le disparo y me sale como bien, ni seda ni encogelado, el intermedio. Muy intermedio. Muy bien, vale. ¿Qué tienes puesto aquí? Ahora de momento, como aún no ha salido el sol ni es muy de día, pues solo tengo el filtro degradado y… Degradado, que es este que tienes aquí puesto, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Es un degradado desde arriba hacia abajo? Sí, sí, sí. Vale. ¿Este para qué es? Para el cielo, para no quemar el cielo. Para no quemar el cielo, porque arriba hay más luz que abajo. Claro. Vale. Perfecto. Este es un filtro que tiene esta parte de aquí es un poco más oscura y esta parte de aquí es un poco más clara. De esa manera la parte del cielo queda más oscura y no se quema tanto y la parte de abajo tenemos un poco más de luz. ¿Sí? Y queda… Compensado. Sí. Compensado. Muy bien, muy bien. El objetivo que usas es un… Un piedemato. Ahora tengo el gran angular. Sí. El… 10-24. 10-24. O sea que aquí donde estoy estoy saliendo, ¿verdad? Sí. De momento sí. Deja de quitarlo. Deja de quitarlo, ¿no? Vale. ¿Utilizas un disparador, por qué? Por el movimiento, para que no haya atropilación de la cámara, para que no haya nada de movimiento. Vale. Bueno. A la hora de disparar con el… de hacer la foto del disparo, disparas con el disparador y así la cámara no se mueve, ¿no? Claro. Muy bien. Vamos a ver qué ha salido por aquí. Muy bien. Esto. El movimiento del agua que me gusta cuando baja por la roca. Muy bien. Fantástico. Y ahora le voy a poner un filtro de… un filtro de seis pasos… De momento, de momento, para intentar hacer la seda. Vale. Aquí estamos hoy con un cielo un poco soso. Cielo un poco soso, sí. Un poco mucho. Un poco mucho soso. Bueno, hay que tener en cuenta siempre el tiempo, ¿verdad? Sí. El tiempo, el… si hay nubes, si no hay nubes y este tipo de fotos es mucho más interesante. Si hay colores, si hay nubes… Vale. Bueno, pero como he servido solo para enseñar a la gente su técnica, pues ya no sirve. Imaginaos que hay un cielo aquí fantástico, maravilloso. No sé. Que no lo hay, pero bueno. Es que si tenemos que esperar a que haya un buen cielo, pues no, hacemos el vídeo. Pues a final de verano. A final de verano. Venga, y ahora acabas de colocar aquí delante del otro filtro. Vemos que tienes dos filtros puestos. Sí, tengo el degradado y el de seis pasos. Y el de seis pasos. ¿Qué hace el filtro de seis pasos? Pues que me coja menos luz y entonces tengo la posibilidad de darle más tiempo de exposición. Más tiempo de exposición. Ahora le voy a poner 25 segundos de momento. Vale, eso te iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo necesitas más o menos para hacer una seda que estaba más o menos… Con este movimiento de agua creo que más tiempo, pero lo voy a probar ahora con 25 segundos. 25 segundos. Luego lo cambiaré al de seis pasos. Vale. Y lo que vas haciendo entonces también es ir calculando el tiempo que vas aportando Dependiendo del resultado que… Dependiendo del resultado lo pongo más o menos tiempo. Más o menos tiempo. Vale. Seguramente le voy a cambiar el filtro y poner más tiempo. Vale. Ahora has puesto 25 segundos. Sí, pero… Pero, ¿qué pasa? Que no está la seda del todo como a mí me gusta. Como a ti te gusta. ¿Qué le pasa a la seda? Que aún le vaya un poco de movimiento. Y a mí me gusta todo sedoso. Todo sedoso. Y todavía se ve un poco el movimiento, ¿no? Sí. No mucho, pero… No está muy mal. Pero lo voy a probar con el filtro de diez pasos ahora. ¿Diez? Diez. Diez pasos. Vale. Entonces poniendo… Porque ya… Como ya es más de día… Sí, estamos haciendo bastante, sí. Vale. Entonces con un filtro de diez pasos lo que vas a hacer va a ser poder poner más tiempo. Más tiempo de exposición. Vale. ¿Cuánto tiempo vas a poner ahora? Le voy a poner el modo vulva y le voy a dar, yo qué sé, un minuto… o un minuto y medio. ¿Un minuto o un minuto y medio? Muy bien. Quizás sí. Muy bien. Yo lo bajo aquí un poco. Lo probamos. Venga. Porque no… Espérate que no… Un momento, que tengo que enfocar… Ahí sí te iba a decir. Volver al modo… Manual. Al modo normal para poder enfocar, ¿no? Al manual y luego ya… ¿A dónde enfocas normalmente? Ahora voy a enfocar aquí. Al… Porque a veces depende de la luz del día, otra vez depende del movimiento del agua, hace tiempo… hace falta más tiempo o menos. Vale. Yo voy probando. Yo no tengo la técnica exacta… No, bien, bien, bien. La técnica que tú usas se llama ensayo-error. Sí, totalmente. Esa es la buena. Vale, vale. Claro, porque además con ambientes de amanecer la luz está cambiando todo el rato. Sí, exactamente. Bueno, ese es el problema. Ahora mismo… Que todo el rato está cada vez abriendo más luz, más luz, más luz… Empezamos desde oscuro del todo… Hasta… Hasta que sea ese día. Hasta que sea ese día. Hasta que sea ese día. Entonces, este está controlando todo el rato también. ¿Qué filtro usas? La apertura, el diafragma y demás, ¿verdad? Sí, sí, sí. O tiempo. Sobre todo el tiempo de exposición. ¿Qué apertura estás usando ahora, por ejemplo? Un F8. ¿F8 por qué? Pues me permite enfocarlo todo y tener una buena calidad de la foto. Cuanto más subo la F, va perdiendo un poco de calidad. Vale. Por lo que entiendo, ¿eh? Vale, vale. Y por mi experiencia. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Llevamos un minuto veinticuatro. Vale. Cuando tú lo quieras parar, me avisas. Bueno, lo paras cuando quieras. Pues creo que ahora, ¿eh? ¿Sí? Ha quedado oscura. Oscura. Vale. ¿Nos hemos expuesto poco o nos hemos pasado con el centro? No, no. Hemos pasado con el centro. Nos hemos pasado con el centro. Vale. Voy a... Eso es lo que quiero saber. Oh, entonces hay que darle más tiempo. Teníamos un 6. Teníamos un 6. Las 7, un 10. Y nos hemos pasado. Quede pues por el un 8. No, no, no. Porque no lo tengo. Voy a poner otra cosa. Vale. ¿Qué es ese? Este es el de 6. El 6 otra vez. Vale. Vale. Entonces ponemos el 6. Os ponemos un poquito. O al mismo tiempo. ¿No? O al mismo tiempo o... O abres un poco el F. Sí. Pero pocos. Es que no me da, eh. Cierro. Cierra. Vale. Un poquito más. No me gusta llegar al 16. Pero... ¿Por qué estás cerrando tanto? Probamos. Porque como solo tengo dos filtros. Ah, vale, vale. No. No tengo otro. Vale, vale. ¿Y ahora cuánto tiempo vas a poner? Ahora le doy 30. 30 segundos. Vale. Es que aún no me gusta. ¿Aún no te gusta? ¿Por qué? Bueno, pues no está mal del todo. A ver. Ya está en seda. Bueno. Es que ya tiene otra pinta, ¿no? Sí. Sí, sí. Es que ya tiene otra pinta. Vale. ¿Qué le falta a esta foto ahora? Para que te guste del todo. Editarla. ¿Editarla? Pero la foto está... ¿La seda está bien hecha? Sí, me gustaría un poco más de exposición. Pero ya hay mucha luz ya para el... Volveré a probar el otro paso y bajar de la F. Claro, porque ya hace un rato que llevas el 6. Y ahora puede ser que hayas subido la luz y con un 10 ya vayas bien. Sí, lo probaremos. Vale, venga. Ahora le pondré más tiempo del modo bulb y quizá un par de minutos. Un par de minutos, vale. Sí. Antes hemos hecho un minuto y medio y ahora vamos a hacer dos. Sí. ¿Sí? Vale. ¿Cabe la posibilidad de que te pases de seda? ¿Quiere decir que hagas demasiada seda y no quede bien? ¿O no? ¿O nunca es suficiente? Sí, yo creo que con un par de minutos o dos minutos y pico ya se puede hacer más, eh. Sí, por eso. ¿Qué pasaría si hicieras una seda de, ya qué sé, 5 minutos? Ya se puede hacer. Pues que quede seda, seda, seda. Queda seda, seda. Suave, suave, suave. Quedan completamente plano, ¿no? Suave, suave. Vale, vale. Y eso entonces también es un poco a gusto, ¿no? Claro, a gusto, sí. Porque habrá a quien le guste una seda muy, muy, muy sedosa, nunca mejor dicho. Sí. Y habrá gente a la que le guste la seda un poquito con movimiento, ¿no? Quizás. Sí. A mí me gusta la seda muy sedosa o lo que hemos hecho antes del movimiento del agua. Ni congelada ni sol. Me gustan las dos. Un intermedio, un termino medio. Muy bien. ¿Pero sueles hacer de las dos? O sea, sueles hacer de las tres. Cuando venga alguna ubicación así, sí. La voy probando. Sueles hacer de las tres congelada. ¿Congelada no? Vale. Ya no me hace mucha gracia. Ya congelada no tiene gracia, ¿no? Vale. Ya no. ¿Congelada no, pero ya un termino medio o una seda muy grande? Sí, eso sí. Muy bien. ¿Y normalmente por cuál te acabas decidiendo? O depende del resultado. Normalmente hago más el movimiento del agua. Normalmente. ¿Más que seda pura? Más que seda... En este tipo de ubicaciones, sí. ¿Sí? Vale. ¿Por qué has elegido esta ubicación? Bueno, porque me lo has dicho tú. Bueno, estaba buscando algo por aquí, por Bajalona, que no estuviera muy lejos tampoco. ¿Vale? Porque tanto María como yo somos gente muy ocupada. Claro. Entonces no tenemos mucho tiempo para hacer estas cosas. Y ahora hay que madrogar mucho. Hay que madrogar un montón. ¿A qué hora te has levantado tú? Pues a las cinco y diez, creo. Por ahí. No, eso no es nada, hombre. No. Estoy acostumbrado a madrogar. Estoy acostumbrado a madrugar. Bueno, cinco y diez un sábado. Hay que estar chala. El amor a la fotografía. ¿Amor? El amor a la fotografía es lo que tiene. A mí no me importa madrogar para hacer fotos. Ya. Para otras cosas quizás sí, pero para hacer fotos. ¿Sí? ¿Cuánto llevamos? Dos minutos y medio. Voy a parar, ¿eh? Venga. Y a ver qué sale. Pues ni tan mal. Ni tan mal, ¿no? Ahora ya es en las fotos. Ahora se puede arreglar en Cospro. Luego la edición le subimos un poco lo que son las sombras o las luces. Ajá. Bien, ¿no? Ni tan mal. Sí, ahora ya me gusta. Ahora te gusta. Muy bien. Los días tenemos dos. Esta y esta. Sí, de momento sí. Vale. ¿Esta es la de Seth? Sí. Vale, ya está. Pues tenemos esta todo. Vale, pues entonces ahora lo vamos a pasar a Photoshop, ¿no? Sí, a un cámara de RAW. Editar en Photoshop. Vale, pues estamos dentro del cámara de RAW. Sí, claro, te quieres ir diciendo por qué haces cada cosa y cómo lo haces. Bueno, no por qué, pero bueno, y explicándonos cómo lo vas a hacer, claro. Mira, yo voy a empezar, voy a... bajar un poco las sombras. Muy bien. Luego también lo suelo mover aquí en la claridad, pero no mucho, por el tema del agua. Ya, si abusas de la claridad se pierde un poco la seda, ¿verdad? Sí. Vale. Por ahí. Por ahí, muy bien. Aquí muy poco. También. Voy a seleccionar el cielo para ver si lo podemos cambiar un poco el color. Dile a probar por mi cuenta. A ver si le podemos poner un poquito el cielo más interesante de lo que estaba. Seleccionar cielo, eso no lo he hecho yo nunca. ¿No? No, no, no. Pues tienes cielo, el sujeto o un pincel y le puedes... Ah, para resaltar el cielo. Ah, mira, te ha detectado el cielo. Sí. Ah, qué bien. Pues mira, ves, eso no lo sabía yo. Y no sé. Solo el cielo le dará un poco de color, pero tampoco lo quiero pasar, ¿sabes? Bueno, claro, sí. Tampoco hay que hacer cosas que no estaban. No. A darle un poco de interés, pero... Claro, aquí encima tienes el filtro puesto. Sí. El degradado, claro. Entonces aquí el cielo te ha salido un poco mejor porque si no hubiera salido blanco. Claro. Vale. Exactamente. Muy bien. ¿Y sabes qué filtro de color tenías aquí, de 6 pasos o de 10? ¿Te acuerdas? Aquí, aquí ninguno. ¿Aquí ninguno? Ah, vale. Aquí solo está el degradado. Sí. Muy bien. Aquí ninguno. Vale, vale. Porque todavía había poca luz. O sea, los filtros de 6 pasos o de 10 pasos te sirven también para cuando, conforme va avanzando el día, quitar un poco de luz. Claro. Vale, vale. Luego, no sé si es de esto, pero... Luego suelo ir al Nik Collection y probaré a ver si me gusta alguno de cómo quedó. Vale, vale. Sí. Ahí está también el Nik Collection, sí. Lo tengo. Vale, este es tu primer paso del cámara RAW. Sí, ya lo he cambiado un poco. Hombre, bastante. Es que te vas a aquella pantalla. ¿Dónde está? Toma, aquella pantalla. Ahí, aquella es la misma. Ahora te vas a Nik Collection. Muchas veces, muchas veces no me gusta, eh. Voy, me lo miro, lo pruebo, pero depende. Bueno. Muy bien. Con algunas fotos no funciona, con otras no tanto. Vale. Nik Collection es una herramienta que para el que no lo sepa es una aplicación que salió de Google, que antiguamente era de pago y que ahora es completamente gratuita. Es este, este programa que tenemos en la pantalla que lo que hace es agregar filtros. Eh, pero no solo agregar el filtro, sino que además puedes agregar el filtro y retocarlo. El brillo, el contraste, la saturación... Se puede jugar con el... con el... con el filtro que elijas. No solo es el filtro que hay y ya está, sino que está ese filtro y además puedes variarlo, puedes modificarlo un poco. La herramienta que va muy bien. Por ejemplo esta... ¡Tachán! Te da un poco más de interiores, la verdad. Sí. Y como está haciendo María... Porque tampoco queda exagerada. Exacto. Tú puedes elegir un filtro que te guste y si es demasiado exagerado suavizarlo un poco hasta contar el efecto que te guste. Por ejemplo aquí es cálido, pero María le está quitando un poco de cálido porque queda demasiado naranja, así que es verdad. Yo por mí la edición es un poco a... por instinto. Voy probando, voy... Si, pero es que... Si, pero es que... No tengo una técnica exacta. Pero es que eso no solo tú, eso lo hace todo el mundo que yo sepa. Si, por ahí... Por ahí lo ves. Por ahí van los tiros. ¿Vale los tiros? Vale. Vale, perfecto. Bueno, ahora lo que vas a hacer va a ser... Como esta misma foto la tienes tú también, luego tú en tu casa tranquilamente la procesas como a ti te guste y me la mandas. Acabada. Vale. Y la ponemos. Vale. Esto es más o menos como tú lo vas a hacer. Y lo que tú vas a hacer en tu casa también, pero cuando acabes tranquilamente me la mandas me la saca, hombre. Está bastante bien, eh. Yo lo veo bastante acabada. Bastante chula. Sí. Archivo y guarda. Con el filtro aquel se puede dar un toque más interesante. Por eso te digo, ahora cuando... Claro, aquí queremos grabarlo un poco con el grabador de pantalla. Sí. Pero luego en tu casa tú lo haces como a ti te molete. Le pones tu firmita aquí, ¿no? De María Tazilva Zouaou. María Tazilva Zouaou. María Tazilva Zouaou. Vale. Y ya está. Vale, perfecto. Pues chicos, esto ha sido todo. Primero era Solascon con María Tazilva Zouaou Santos. Ya está. Le damos las gracias a María sobre todo por colaborar con nosotros y por ayudarnos a hacer estos vídeos. Os animamos también al resto de miembros de la línea fotográfica que lo hagáis también porque son vídeos que están bien, ¿verdad? ¿Te has pasado bien? Sí, sí. Bastante. Muy bien. Fotografía, arte, chistes, risas, compañías, guay. Sí, bueno. Siempre hay chistes con Vicente. Siempre hay chistes con Vicente. Siempre hay chistes con Vicente. Vicente es un payaso. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dale like. Si no os ha gustado el vídeo, pues habéislo hecho tú. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Esto que tienes aquí, ¿qué es? Es separar, para colocar los detros.